Al inaugurar el Centro Estatal de las Artes, la Secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, reconoció que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez le da prioridad a la cultura, la cual propicia el desarrollo integral de los seres humanos. Reconocemos el interés y la dedicación de las instituciones colimenses en esta responsabilidad conjunta que tiene una meta muy clara, beneficiar a los niños y jóvenes del Estado y con ello a toda la comunidad colimense. A su vez, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez indicó que la entidad, a lo largo de los últimos años, ha recibido un sólido impulso en materia cultural, por lo que reconoció el respaldo constante a las autoridades federales de cultura, primero del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y ahora de la Secretaría de Cultura Federal. Este Centro Estatal de las Artes, proyectado desde hace algunos años, finalmente, por fin, cristaliza plenamente gracias a ese respaldo invaluable. Considero que se consolida un esfuerzo que permitirá unificar una oferta cultural que se encontraba dispersa. Ahora, la sociedad culturalmente atenta podrá encontrar en un mismo espacio, y además un espacio rodeado de una especial belleza natural, al Centro de Formación y Producción de Artes Gráficas La Parota y al Centro de Producción Audiovisual, ambos con una brillante historia en la creatividad cultural del Estado. En tanto, el Secretario de Cultura, Carlos Ramírez Huelvas, informó que en este centro se realiza una inversión de 5 millones de pesos con recursos federales y estatales, destinados a la rehabilitación de 9 módulos para talleres artísticos, el equipamiento del Centro Nacional de Producción Gráfica La Parota, la reubicación del Museo Nacional de la Escultura Sebastián y el montaje de la Sala Ricardo Rocha y José Luis Cuevas. Por decir lo menos, estamos fascinados por nuestro Centro Estatal de las Artes. Hemos recuperado el viejo sueño de uno de nuestros artistas más queridos, el maestro Alejandro Rangel Hidalgo, un artista gráfico y plástico, un escenógrafo y un artesano fundamental para entender el arte de la zona centro-occidente del país. Aquí hemos recuperado las salas que él diseñó en la década de los 70 del siglo XX para potenciar la creatividad de los creadores colimenses y lo hemos convertido en la suma de galerías y espacios museográficos con aulas de uso múltiple y talleres, donde los artistas de Colima y de México podrán crecer en todas las disciplinas del arte.